Hola, yo soy Zeta más conocido como Sid. Primero les agradezco por el gran apoyo que le dieron a mi vídeo que subí anterior. Ahora seguiremos con más Rainbow Friends, les pido por favor que compartan este vídeo para que se enteren de toda la información que llegara. En el vídeo anterior hablamos de la imagen que pondré en la pantalla donde podemos visualizar el asiento de Blue por la corona, pero a un lado podemos ver un letrero que podría ser el ingreso al capítulo 2. Pero esto no queda aquí, ya que la imagen del capítulo 2 de Rainbow Friends podría hacer referencia a un castillo. Y yo me pregunto ¿existe un castillo en el capítulo 1? Pues claro que si existe y este castillo podría ser el ingreso o referirse que este será el capítulo 2, si estás emocionado comparte y suscríbete. Pero tengo una gran noticia que darles, podemos jugar el capítulo 2 o mejor dicho el concepto del capítulo 2 para así al menos tener una idea de cómo podría ser la segunda parte de la historia, ahora lo jugaremos y te dejaré el link del juego en la descripción para que tú mismo vengas a probarlo y encontrar todos los secretos del mapa llamado el castillo de Blue. Ahora me encuentro dentro del castillo de Blue, y como podemos observar lo hicieron idéntico al mapa del castillo del capítulo 1, pero eso no es todo ya que vamos a entrar y podremos encontrar dentro justamente la parte de la imagen que mostraron los creadores con el asiento de Blue con la corona y el texto en un cartel. Explorando el mapa encontraremos una mini maqueta del castillo de Blue y no solo eso, sino que también encontraremos en las paredes muchos retraros como Orange y otros más que hacen referencia al capítulo 1 de Rainbow Friends. Al seguir explorando adentrandonos más al castillo de Blue curiosamente encontraremos a Yellow o escondido en unos barriles, pero eso no es lo más impactante del castillo de Blue, sino que avanzando en el mapa encontraremos a mismísimo Red enjaulado en el castillo, esto podría ser referencia a que podríamos encontrarnos con un nuevo enemigo que logró capturar a Red y que ahora las cosas se pondrán mucho más espeluznantes que antes. Como dije voy a dejar el link del mapa en la descripción para que tú mismo vengas a jugarlo y descubrir los secretos de este concepto del capítulo 2 de Rainbow Friends y puedas descubrir más secretos que podrían llegar, si te gusta Rainbow Friends te pido de favor que muestres tu apoyo compartiendo y dándome muchos likes para seguir creciendo y trayéndote más información de tus juegos favoritos, sin más me despido. Yo soy Si y nos vemos hasta la próxima.